¡Cristina! ¿Cuál es esto? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Nada, nada, nada! ¡No hay peligro, no! ¡No hay peligro! ¡Se van! ¡Qué bonita, bonita! ¡Cómo oye! ¡Cobarde! ¡Brava, Kastia, que esto es bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Jajajaja! 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 ¡Nada, nada, venga! ¡Ya ha pasado peligro! ¡Ya ha pasado peligro, ya! ¡Tanto, tanto, tanto! A ver, si está mal alcalde que ha dicho que existe... ¡Hala! ¿Verdad para atrás? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!